Compramos mini pizzas Y compramos something else Haciendo desayunos para la gente, la tosa de esta casa Pero más bien para Ulises, ahorita mis hijos están dormidos Y pues, es viernes para mí Mañanita es sábado A ver que tal me fue en la pérdida de peso esta semana Como saben, hubo días en los cuales voy a hacer ejercicio, verdad Pero me siento, me siento bien Porque a pesar de eso me mantuve activa Y pues, aunque no pierda las cuatro libras deseadas Con dos me conformo A ver por el momento ya que Mientras estoy perdiendo todo va bien Una cosa que sí he notado es que definitivamente sí estoy Perdiendo pulgadas porque me pongo la ropa Y me queda mucho más Alguna que me apretaba me queda bien ya, me queda bien normal como ropa Algunos pantalones todavía me apretan bastante de cuando Antes de embarazarme de Olivia Pero yo digo, no, no me voy a comprar otros pantalones porque Hi Abby Good morning Miren como se le anda a mi hija Con unas greñas como si la arrastraron toda la noche Digo yo, no, 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 me rehúso a comprar pantalones que son más grandes Porque luego entonces en la confortabilidad de Ay, yo me compro ropa así engordo Y yo no Yo quiero decir, no Pues si engordo, pues tengo que bajar para que me quede mi ropa No pienso comprar tal más grandes Y pues ahí, a fuerzas, me subo los pantalones y vámonos Pero ya unos días ya me empiezan a quedar Entonces eso me gusta mucho Y hoy me levanté con mucha hambre, no sé qué tengo Voy a hacer un licuadito, bien rapidito Un azulico de hoy contiene papaya, plátano, avena Leche, agua y proteína Ok, aquí está el sándwich Hola petacón Pobrecito, a lo mejor no le gusta que le digamos petacón Mira, mira, mira Mira la petacón ¿Qué pasó? Petacón ¿Qué pasó? Petacón Oye doña Olivia no durmió muy bien, no se te dice cuenta que despertó varias veces a la noche No, 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 no Mami, yo me dormí bien, ¿verdad mami? De verdad doña Yo me dormí bien con mi cuarto ¿Dormiste bien? Sí ¿Sí? Me voy a estar de las patas de Olilla Oye mami Si vas a la tienda, traes naranjas, ¿no? Si, aunque no estoy segura, si va a llegar. Si no, yo las traigo. Vas a sellonar y está listo. Casi es hora de que me voy a trabajar. No es que me voy a tomar licuadito que me hizo aquella. Y un sándwich. Hola, amigos. Yo soy mi papá y mi hija. Y después me van a hacer mis compañeros mañana, ¿verdad, papi? Y mi copa es todo, ¿verdad? Viejo. Viejo. Amón, mamón. Tacón, tacón. No venga. Tacón. Bueno, y luego también otra cosa que me está diciendo aquella que... Ya no vio el anuncio de la casa, de la que fuimos ayer. Papito, papito. Ya no lo, ya no lo, pues... Ya lo quitaron, pues. El cuadrito de fresa y plátano para mis crías latosas. Sí. 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 Para las otras. Sí. No lo escribo. ¿Mi novedad? Esto es un desayuno. Ayer no se unieron muy bien, así que... Otro licuado de ver en el almuerzo si comen un poquito más. Me conformo con que se tomen estas frutas. Por lo visto, no solo yo me levanté con hambre el día de hoy. Espero no me afecte mucho mi montón de cosas que tengo que hacer. Y es tempranillo. Voy a comenzar a editar el video. Porque ya... Toca. Sirve que adelanto un poquito. A ver, lo que hacen mis ojos. No puedes cuidar. Dos minutos. Dos minutos. Miren quién está ahí. El chilango. Hola, chilango. Hoy vino a comer temprano. Miren, miren, miren. En el baño. Me tiraron agua. En el piso. Juguetes. Shampoo. Eso es... Es... ¿Qué es eso? Hilo dental. Toallas. Oh, my God. No, no puede ser. Le tengo que echar jabón, prima. Ustedes están locos. Están locos. Creemos que hemos terminado. Hay niños que alimentar. Bañar. Atender. Como este gordito que está aquí. Mami. Piqui, gordito. Y esta gregudita que está aquí. ¿Qué estás haciendo? Ya no sé. ¿Estás haciendo ejercicio como yo? Sí. Árale. Siéntate a comer, por favor. Te han levantado mil veces. Si se acuerdan, ayer apenas pusimos el mantel, creo, o antier. Y miren, ya. Ya lo mancharon. Ahora tengo que limpiar la mesa y quitarlo. Ya se fue, don Ulickle. Ya comió. Trabajito. Te quería comer la mosca y mi comida. Sí. ¿Te da más? Sí. Pues te dice comértela rápido. Si no, la mosca se la va a comer. ¿Cómo estaba bailando ahorita, vi? Siento el niño que no se llena. Su hermana ya acabó y todo, pero él todavía le quiere seguir. Así que, pues frutita. Este niño come, pero qué barbaridad. Parece que no ha comido en tres días. Miren, miren. Ya, miren. Se comas la cáscara, papi. Sí, cómetelo de aquí. De aquí. Así. Muy bien. Miren eso. ¿Será que algún día dejaré de lavar trastes? Yay. Por una cocina ordenada y principalmente sin trastes sucios. Odio los trastes sucios. Madre ese dedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo puedo salir a jugar. ¿Eh? Yo quiero salir a lavar trastes. Mami, no puedes salir a jugar porque yo estoy aquí adentro y tienes que estar bajo mi supervisión. ¿Qué pasó? 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 Estaba viendo la computadora con su hermana. Miren cómo anda y ahí lo acabo de bañar. Ay, un bolito sexy. Ay, te lloré de mi vida. Sorprendentemente, Doña Olivia está durmiendo más que otros días. Y esperemos que esté así por unos buenos días. Creo que está creciendo. A ver, cuando durmía mucho eso era porque estaba creciendo. Está recobrando fuerzas. Para llorar con ganas al rato. Cosita. Y adivine si le puso este suéter. Bueno, amigas, déjenme les informo que estoy cocinando. Amigas y amigos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es una castrola extrema de vegetales. Tiene todos los vegetales del mundo. Y pescado. Aquí está, miren. Ya le puse un poquito de aceite en la parte de abajo. Ya nada más ahorita para darle sabor a los vegetales en la parte de arriba. Le voy a agregar salsa de soya. Yum, yum. Y le voy a agregar aceite de coco. Dejaré que se cocine en el horno por aproximadamente unos 30 minutillos. Aquí ya hice arrocito blanco. Y les hice un puré de papa para acompañarlo. Ahorita que esté, ya nada más espero que llegue Olicien del trabajo. Y alguien está reclamando mi atención. Si la escuchan, es mi pequeña. Mi pequeña Olivia. Voy por ella. ¿Qué pasó, madre? ¿Te despertaste? ¡Ay, mi niña! ¡Qué mollas! Me voy y le da como más coraje. Ay, mi amor. Que mi tesoro. Mira, qué molla. Mira, mira, mira. Mira qué chiquita está. Cuando estés grande vas a decir, ¡Esa era yo, mami! ¡Esa niñita era yo! ¡Esa niñita era yo! Ahí está. Doña Tetona. Solo en la teta quiere estar. Ahora de dar pecho. Esas cosas que hacen. Uno dice que cuando uno es madre, ama a sus hijos, ¿verdad? Y sí los amas porque los pariste y todo. No, no lo dudo. Pero pienso que lo que nos hace amarlos más es el hecho de tanto sacrificio que hacemos por ellos. Tantas cosas, tantas cosas. Yo sin mis hijos, obviamente no sería nada. Yo creo que, uff, si le llegara a pasar algo a mis hijos. No, 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 no. O sea, ni siquiera se puede pensar. Ni siquiera puedo decir, haría esto, porque ni siquiera soy capaz de imaginármelo. Pero nada más de pensarlo poquito, siento que mi corazón se me hace pequeñito. Pero sí, es tanto sacrificio, tantas cosas que pasamos en la vida como mujeres. Que el hombre que se lo quiere imaginar es imposible, porque tendrías que ser mujer para poder sentir lo que sentimos nosotras por un hijo. Como sea, ya me puse romántica. Pues déjame, les digo que ya está nuestro pescadito. Ya está listo. Con todos los vegetales, le puse calabacitas, ganorias, brócoli, y muchas cosas más. Ya le voy a dar de comer a mis chiquillos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¡Comer! ¡Comer! Mi plato es puro vegetal con pescadillo y una tortilla de harina integral. No me quieren dar de... Necesitan bochitos, arrocitos. ¡Yami! No me quiero dar de tortilla. ¿Quieres tortilla? Ok, pero pasa a comerte el arroz primero. Quiero ver qué comas. Y los vegetales. Ok. Ok, Javi. ¿Está rico? Ni siquiera lo has masticado. ¡Yami, yami, Nathan! Javi, siéntate bien. Siéntate bien. ¿Estás agregando el dedo? Ver para creer, Nathan, miren. Ya casi terminó. Ya casi terminó. Y Aby. Le falta como un poquito para terminar. No crean que han estado muy entusiasmados con esa comida. Oye, me acompaño porque las niñas están habitando a las niñas, ¿verdad? Mañana es una reunión que te voy a hacer. Y me pregunto del piso cuánto del plato necesitan serán, miren. No pueden mantenerse limpio aquí ni dos horas. Ya se habían acabado. No pueden también batallar a veces con ellos para que coman. Pero ya casi ya terminaron, ya casi. Muy bien, muy bien. La petaca, 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 la les tenemos una noticia pero eso ahorita después de que coma casi casi ya estaba servido aquí mi mi lonche pero que va raro que no tiene hambre hoy dice no no tengo hambre es que me tomé una bebida de esas de energía y eso me corta la hambre te he dicho que no tomes eso pero voy a comer a fuerza si no ya no me van a calentar no si no si no a la tarde a medianoche va a estar me estoy muriendo del hambre si ya lo han visto ustedes no lo nieguen no lo nieguen saliendo tarde porque voy a comprar las cosas que necesito para la para la pijamada de Abby mañana Abby se va a quedar porque está jugando con las vecinas si la oyen en la casita de campaña y este me pidió la vecina que se la dejaba un ratito y la está cuidando de ella afuera bye mi amor ahorita vengo ok a mi hija le encanta jugar le fascina ahorita vengo a levantar todo el chambiarro mi chiquillo pobrecito él quiere entrar ahí vámonos papi vámonos mi amor vaya a levantar todo bye que oscuro está aquí se me da casi hola pues ya diles oh la noticia la noticia buenas noticias en este video del día de hoy las good news gracias por su like porque si se hizo ahora denle otro like otro like porque se hizo nos dieron la casa para contarles si cuéntanos ya les dije nos dieron la casa nos aprobaron y nos vamos a ir este mes que locura pero si se oye bonito pero va a ser una chinga bien bonita desmadrísimo mis hijos me habían tirado la cámara en estos días y de repente creo que empiezo como a fallar he tenido la intención de sacarme las cejas y hacerme las uñas hace como cuatro días dos por cinco las chips bueno vine a comprar cosas para lo de la pijamada mañana hubiera grabado un carrito para mi verdad porque ahí no va a caber nada si no si cabe que llevaré una nada más si compras una va a valer como tres y algo uno veintinueve cada una dice o te ahorras dos cincuenta cada una más uno veintinueve son cuatro dólares quiero hacer algo así bien especial bien bonito ¿tú vas a dar dos? eso es lo que llevan a la playa oh para hacer los s'mores sería interesante hacer algo así también ¿no? ¿dónde podemos conseguir algo para poder hacer una farmacia una base así como en el santo oh en Prior en Ports en Home Depot en Walmart aquí yo estoy en seis secciones de jardinería también ay Dios qué emoción me hicieron la casa ay no puedo creerlo ¿te lo puedes creer? no por así ¿quieres agarrar eso o no? ¿peres que esto es importante? ¿o quieres agarrar de los que tienen paquetes individuales? prefiero darles fruta sí pero eso les encanta los chiquillos ¿estás qué opinan? ¿sipi o no? yo creo que sí ¿verdad? ay quiere mis chips quiere mis chips ¿qué hago? ¿le agarro unas chiquitas? ¿le agarro unas de aquí? rufles bien así bien chilangote bien mexicano te rufles mi gente rufles aunque no se ven igual que los de México se los garantizo ya pasan pasables pero qué rico no puedo no puedo no puedo fuerza de voluntad mañana les hago el update de mi pérdida de peso y tengo muchas cosas que hacer mañana espero poder lograrlo todo espero poder lograrlo todo ¿sabes qué creen? ¿puedo o no puedo? ay qué lindo miren bloguear por aquí porque la luz es perfecta ok aquí me pueden ver todas mis imperfecciones miren 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 ¿ya los marié? qué bueno ese era el propósito ok ay extraño a Abby que hoy no vino conmigo extraño cuponear para quienes me han preguntado no he cuponeado últimamente pero estamos en las ganas de hacerlo oh sí ocupo de esto baby ocupo platitos poquitos porque no me hacen como nueve no me van a hacer como nueve niñas algo rosita nada más ¿no? que no sea tan exuberante ¿no que creen que sea de las princesas? ¿tu teléfono sonó? ok ay this is so cute creo que voy a comprar esto me gusta pues aquí seguimos en Walmart Walmart? Target no Target perdón perdón Walmart ahhh 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 se lo juro lo que acaba de pasar aquí es que aquí la señora ya se iba a dar a madrazos a una señora morena a una señora morena y empezó a llorar y luego esta Olivia acaba de empezar a llorar también entonces este me dice ¿qué no los oye? pues o sea no me lo dijo a mí pero me lo aventó indirectamente y ya luego le dije ¿qué? ¿tienes un problema conmigo? no solo dije hablé por mi mente casi no los oías no pues dímelo a mí si estás teniendo un problema conmigo no sigue tu camino sigue con tu hombre yo no estoy hablando a ti si me estás hablando a mí le dije y si no te callas ahorita mismo le hablará a la policía insolente y me empezó a decir ¡fucking bitch! que no sé qué tu madre ¿qué le pasa? esa insolente vine a hacer corajes y se acercaba ¿verdad? se acercaba supuestamente pero son bien pinches son esa pinche gente ella quería que yo me le fuera los golpes yo pienso esa pinche gente es bien guaguaronas mamá ay no la cosa es que me sacó mucho coraje mucho coraje no tiene ninguna idea se lo voy a comprar para la fiesta mi mamá te va a gustar más sí estoy segura ¿sabes qué? sí oye mi padre porque la vas a enseñar es con mi amiga sí ya tenemos muchas cosas que vamos a van a jugar mañana van a hacer muchas cosas divertidas pero fui a comprar cosas para hacerte el ¿no me queda que los más hay? no así abiertos mira compramos esto para poner en el techo sí arriba de mi puerto ¿verdad? aquí aquí en la sala sí y compramos platos yay platos sí compramos un mantel para la mesita ¿te gusta? sí ¿no? para hacer cake sí ¿quieres cake? sí compramos mini pizzas sí ok y compramos something else ¿te gusta? no me gusta si ¿te gusta? sí ¿te gusta? sí no lo quites para mañana ¿ok? para mañana ¿te gusta el vestido? sí así se hace feliz un niño con algo tan simple y este vestido es doble porque puede ser Sofía the first so that you can be Sofía ballerina ya wow un chicaneta un chicaneta ¿a ti qué te compramos? ¿tu ball? a ver tu ball enséñame tu ball pelota enséñame tu ball ya la compramos algo lenta ball tráemela enséñamela quiero verla wow Spiderman ball yeah yo voy a empezar a hacer el pie el pie sí pero no agarraste la otra el crust lo hacemos tenemos un traste para hacerlo pero las galletas mami te necesito de las vasotas hacemos galletas de esto ¿por qué podemos hacer galletas? sí guárdalo allá ¿mande? con esto son de el crust pues hace como como tipo galletas luego se machaca o sea hacen de avena creo era de pan tostado ¿no? de yo tú a ver fíjate pues si no sin crust dices 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 apartamos de la madre mami le digo le digo vamos a partirle de la madre ya fue es que oye era enojada ¿cuántos de ustedes no han llevado a un niño a la tienda que les hace un berrinche? miren 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 porque quiere algo y ustedes no se lo quieren comprar óyeme ¿qué pasa? híjole yo vine ocupada escogiendo mis cositas para mañana bien estresada pensando y esta me sale con este chistecito yo con ganas de ahorcarla y esa me dice vetele encima y de ahí me meto yo es que en su trabajo ya le han hecho problemas también ¿verdad? sí una morena también es problemática ya sé no pero esa ya me iba a agarrar a putazos y yo le digo carajo y yo pues de nervios ¿verdad? porque me hacía que se me hubieran los putazos entonces yo me empiezo a cagar de la risa pues porque yo digo no me siento muy chingón pero pero si ¿verdad? si se me deja venir con un putazo como hay cámaras en el trabajo digo yo le parto a su madre pero por eso me daba risa pero ella más en chiloco todavía yo decía ¿cuál era mi nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas? ¿y tú Ulises? ¿what? Ulises no yo le preguntaba a la cajera ¿cómo se llama? y yo no la cajera en inglés le dice sí se llama Ulises no que ese no es su nombre que no sé qué puras loqueras puras loqueras son tremenditas pero la respetamos ¿verdad? pues no todas no vamos a a generalizar ¿verdad? son muy lindos quiero que sea tanqueada me la ven las manos como no como ni no se dice bueno se nos pasó comprar el otro crust el otro de estos para el otro pai para él y aquí va a ser el único principito Nathan va a ser principito mañana dale a nuestro hermanito mami voy a echar los pedazos se está moliendo bien mira un ayuno miren que lindas las bolsitas yey están lindas ¿verdad? puso su mantequilla baño maría para hacer aquí una masita así bien durita hay las cosas que vloggeamos nosotros pero no entiendo no entiendo como es que les gusta ver esto ¿tú entiendes baby? no los queremos mucho ¿verdad? claro los queremos mucho pero la verdad que ustedes son nuestro ánimo pues para porque no se crean que es tan fácil yo vengo muy cansado mi trabajo es físico sí pueden verme mira si ahí les me hizo las ojeras ¿qué mi amor? ¿no quieres? pártelo la mitad de esa sí pártelo la mitad Micha y Micha miren ¿qué? quien tiene más de un hijo comprenderán este problema del compartimiento de cosas es un rollo así nos está quedando las cajitas la pasta aparte que mañana va a venir mi hija sí y yo el día que la febrera el lunes hoy es viernes y ella me preguntó si se ve a cocinar y que no sé qué y le dije cuando vayas te voy a cocinar es un pan 5 3 ¿a cuánto se te calienta? ¿no? ¿no? ¿a la escuela? la cámara está bien 6 ok la lechera ay poner a los niños a dormir yo no quiero tienes que querer ya es tarde a ver pero mami yo no yo no mami por favor mami mañana es mi cumpleaños que dice no mami mañana es nuestro cumpleaños es una fiesta que vamos a hacer con tus amiguitas tu cumpleaños es hasta diciembre ok es mía sí pero mañana es una fiesta para ti no es una fiesta es una fiesta it's a party for you pero no es cumpleaños ok no te van a traer regalos ¿mande? ¿me van a traer regalos? no mami porque no es tu cumpleaños mami es mañana mañana tenemos una fiesta para ti y tus amigas ok pero yo quiero que alguien me 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 mis 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 sorpresas ¿quieres regalos también? sí no como le explico a mi hija que no es su cumpleaños y que no le van a traer regalos esto no me está para los mami ¡mande! ahí voy todo el mundo me busca en esta casa espérame busca un short ok un short muy bonito ok ok póntelo ¿qué pasó? la gran mezcla de Ulises la gran mezcla de Ulises la hace de emoción sí amigo les cuento que me estoy tomando una buena cerveza ya saben que hoy es viernes y también me quisiera dormir temprano ya saben que hoy es viernes como dicen por ayo hoy toca ay cállate ¿tu cuerpo pide salsa? ¿qué? ¿tu cuerpo pide salsa? salsa sí quiero que ya pronto le vamos a poner una cama aquí también para que duerma contigo ok ya nos vamos a ir a una casa nueva ¿te acuerdas la casa que fuimos a ver allí? no fueron niños facebook sí vamos a ir a otra casa y van a tener su cuarto juntos ustedes dos ok me van a dejar sola no te vamos a dejar sola ya nadie te han llevado a dormir contigo ok pero tú ya eres una niña grande ¿estás chiquita o grande? ¿eres grande o chiquita? son los grandes y las niñas grandes y bonitas y princesas duermen en su cuarto ok este es el cheesecake para la festilla mañana yo creo que de aquí no más más y ahora esto lo vamos a hacer especial porque le vamos a poner unos chocolatitos que se ve rico entonces el unicleto bueno en fin disculpame ya me dejó un tiradero aquí yo había limpiado ¿verdad? pero bueno ya aquí quedó su cheesecake medio chistoso y se le quemó de aquí por aquí está el de la fiesta este se mira bueno sí se mira rico pero este pues me gusta para comer malureto dragón ay déjame le digo que después de un tiempo de llevar a un lado con Abby siempre se queda dormida en su cama y aquí está yo bien dormidilla una criatura ya ya no sé qué los niños siempre son así de ay no quiero dormirme no quiero dormirme pasé un sillón de los chiquitos para allá el chocolate que le metimos dice como una capa abajo ¿sí? ven mira si ves aquí una capita de chocolate ¿te quedó bueno? ahí está ¿estás bien? está caliente quedó rico te invento no confiabas en mí a ver déjame probarlo vamos a pecar eso sí no está tan dulce ¿por qué no le echamos a una lechera? buenas noches yo creo que ya me voy a dormir buenas noches ¿qué le vende diferente en esa cara? me acabo de quitar el bigote porque de verdad que me sentía tan molesto porque esa señora me dijo déjate el bigote crecer y cuando te crezca te lo quitas para que se vea una gran diferencia en ti pero yo me sentía mal porque desde hace como unos no no de verdad yo yo si te creciera la barbita de candado sería más chido no y yo me ¿cómo se llama? ¿te sentías más viejo? no 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 simplemente me sentía mal con el pinche pelerío aquí te molestaba te molestaba no me molestaba pero no yo sentía que no 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 estaba bien que es de lampiño ni siquiera tiene pelos aquí tenía un pelo pero ya no lea ni lo tiene tengo muchos pelos pero bueno bueno el chiste es de que me acostumbré pues porque hace tiempo en el todo el tiempo ese tiempo que no blogueamos yo me acostumbré a cortarme pues el bigote y todo esto no 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 mucho pero así como tengo aquí ahorita así siempre me he quitado te ocupas un cambio de look extremo es un fashion no así te dicen pues hay que paguen y bueno pues este ya me siento más a gusto más ligero me quiero cortar el pelo porque también mi trabajo es en el sol pues y el pelo me hace que suden más y yo creo que por hoy ya se acabó el día el saludo va a ser para la tocalla de Abby ¿para quién? pues dilo tú sabes el número ¿me toca? el saludo de hoy es para Lizeth Abigail Lizeth Abigail yeah no importa las horas que sean las veces que sean las veces que veo tus videos me encanta verlos tan felices a los cinco los quiero mucho cuando los veo me olvido de mis problemas tus hijos hermosas cada cosa que hacen para sacarte una sonrisa los cuide siempre familia chilanga muchos besos y abrazos hoy ha sido un día largo Lizeth mi casa está hecha un desastre yo ya vieron que hoy la limpie sin embargo ya está otra vez sucia y hay un desastre por todos lados pero porque volvimos a mover cosas porque mañana tenemos el evento este entonces este se hizo un desastre total pero bueno gracias por su apoyo por su cariño por su amor gracias Lizeth por vernos sin importar las veces que sea te amamos te valoramos como persona como alguien que nos apoya todos cada uno de ustedes están en nuestro corazón en nuestro pensamiento y siempre cuando andamos por ahí si queremos acelerar nuestro día entramos a ver nuestros comentarios y nos da mucha risa verdad si claro no mucha risa pero alegría si hay unos que nos hacen reír mucho como por ejemplo por aquí dijeron que eras un papacito sexy símbolo y no así tampoco exagero entonces tampoco es para tanto no se existen si soy sexy símbolo pero no tanto si no es para que dan en divulgar eso dejémoslo acá entre nos ya saben muy buenas noches acuérdense que hoy es viernes y hoy tocaba tocaba porque ya es muy tarde grito arriba denle like si te tocó ah no es cierto denle like si te tocó te tocaba cállate bye nos vemos mañana ok bye 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 Gracias por ver el video.